El constante desabastecimiento de medicinas en la red de salud pública del Ecuador estaría a menos de 15 días de empezar a solucionarse. Pues el Ministerio de Salud en su página web ya publicó la convocatoria para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud, que incluye la lista de requisitos que las empresas interesadas en participar en el proyecto de externalización de farmacias deben cumplir a cabalidad. Confiamos que a mediados de abril ya podamos tener el sistema implementado y que las personas puedan retirar directamente de las farmacias la medicación prescrita. Esto una vez que las postulantes, que son cadenas de farmacias particulares, pero también consorcios y asociaciones, califiquen. Para ello deben, entre otras cosas, contar con un esquema de conectividad y alta disponibilidad de al menos 99,90% y presentar un certificado emitido por el proveedor de servicios de Internet. Tres de ellas ya han aplicado, tenemos los sobres cerrados en el Ministerio de Salud Pública y esperamos que una vez que están calificadas, el sistema de implementación de interconexión digital entre el Ministerio de Salud Pública y también el IES con las cadenas de farmacias duran aproximadamente 15 días. Pero también estas farmacias deben garantizar el stock de medicamentos para la externalización. Como consta en el requisito 9, algo que a decir del presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Sacoto. Es muy difícil de cumplir. La farmacia evidentemente lo que hace es expende medicamentos, pero depende de laboratorios que lo provean. Son 323 medicamentos los que entrarían en el proceso de externalización, como paracetamol, oratadina, ibuprofeno y ácido fólico, es decir, los más sencillos y que se recetan solo en el área de consulta externa de seis hospitales del país. De las 34 medicinas que están detalladas en este requerimiento enviado por la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Únicamente hay dos. Estamos en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros familiares, con enfermedades catastróficas y raras? Rafael Palacios, quien preside la asociación, pide al gobierno que se analice bien el tipo de medicamentos que se entregarán, además de su calidad. Lo que nos dan a nosotros son copias de genéricos. Son medicamentos de muy mala calidad, donde no hay ninguna garantía, ninguna posibilidad de poder salvar la vida. Para el tema de enfermedades catastróficas, tiene que haber una política particular. Samaria Heredia, 24 horas.